Los materiales que usamos, 120 metros de madera pino paraná, 350 tornillos de distinto tipo, un rollo, espuma de polietileno como primer aislante, tergopol como segundo aislante, dos latas de adhesivo de contacto, preservador para madera y pintura acrílica y barniz para los vidrios de las ventanas. En total representó un peso agregado de 73.8 kilogramos. Hoy estamos empezando con la estructura sobre la que después se va a montar el revestimiento en los laterales. Nos estamos dividiendo el trabajo. Yoha por su lado se están cargando de realizar todos los cortes del poliestireno expandido porque le vamos a poner, conocido tergopol, en cada uno de esos cuadrados, rectángulos que tenemos todo a lo largo. Ahí está yo haciendo, tomando las medidas y recortando. Para aumentar el aislamiento térmico y un poco también a justizar. Luego de eso va a ir la espuma de polietileno y lo vamos a sujetar a la pared todo con los listones que compramos de pino paraná. Esto va a ir pintado, protegido, preservado, con un hidrorrepelente e insecticida. Pero antes vamos a sujetar de alguna manera estas chapas que cuando vas andando van rebotando contra estos caños y hacen ruido. Entonces cortamos unos pedazos de espuma de poliestireno de un centímetro y los vamos a colocar acá va a presión. De manera que queda todo firme. La otra opción que se tiene es pegar el enchapado a los caños, todo con un sellador como se puede ver acá. Está todo sellado y pegado. Obviamente es más costoso y el resultado es el mismo. Así que nosotros vamos por la espuma que tenemos de los laterales, del revestimiento, del piso, de todo. Esto es con el tergopol pegado acá. Esto no se mueve, no se sale más. De arriba a debajo. Ni un ruidito. ¿Qué? ¿Cuándo morse? Carrocerías Perico. La revolución de las carrocerías. ¿Cómo vamos a colocar el tergopol en las paredes? Adhesivo de contacto. Vamos a colocar sobre el tergopol, sobre la pared. Ya está pintada, entonces está bien lisa y bien limpia. Se espera de 3 a 5 minutos y cuando está seco al tacto, se coloca a presión y ya no se mueve más. Sobre eso va a venir la espuma de polietileno, un segundo aislante que va a ir solapado con la espuma que teníamos y que dejamos libre cuando colocamos el suelo para que quede bien estanco, eso por si llega a haber condensación de humedad. Y sobre esto van a ir los listones. Van a ir los listones de madera amurados con tornillos punta mecha para que quede bien firme, para que después coloquemos ahí arriba el revestimiento y a toda esa estructura van agarrados los muebles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta parte de arriba, hacemos un solapamiento de más o menos 5 o 6 centímetros con toda la parte de abajo para que si llega a haber algo de condensación que cae verticalmente no invada el interior del motorhome en la parte de abajo como está el solapamiento va a quedar de 2 centímetros el espesor contra la pared, entonces la madera inferior en vez de clavarla directamente a la base, decidimos ponerle en cada uno de los caños verticales, también bulones, para que esta estructura baje y después nos quede la misma separación acá que con las maderas de arriba, entonces todo el revestimiento en vez de quedar medio inclinado va a quedar lo más derecho posible detalles son de tornillos punta mecha ¿cómo vas a poner la tuerca del otro lado Gustavo? ya está desapareciendo todo lo que es la cosa pestosa del borde mirá que hermosura bueno, vieron que decidimos poner el tergopol para ajustizar un poco y también para trabajar un poco más la temperatura y después el aislamiento de la espuma de polietileno en estos caños que son estos caños estructurales de toda la carrocería que están en contacto directo con la chapa al exterior, están calientes no tengo la pistolita para medir la temperatura pero créanme que acá obviamente el tergopol de 3 centímetros está frío y acá está caliente entonces no sólo hay que aislar los lugares los espacios huecos que quedan sino también todo con la malla de polietileno por la condensación y por la temperatura que pasa por estos caños lo que le llaman puentes térmicos nos vemos en el próximo video un detalle técnico por si no lo conocidas siempre que vas a atornillar sobre madera y del lado de atrás sobre metal tenés que avellanar para que esto entre prolijo y quede la cabeza escondida ahí la profundidad justa pero también tenés que hacer un agujero ahí se ve con una mecha que sea más grande que la rosca del tornillo o el tornillo punta mecha porque si simplemente avellanás y después enroscás con el mismo tornillo que del otro lado va a estar entrando en el metal cuando empiece a entrar en el metal la madera te la escupe para afuera entonces conviene siempre agrandar el agujero para que en la madera no haga rosca se entendió un pequeño detalle del diseño la estamos apoyando bien abajo y arriba le dejamos exactamente 22 milímetros que es el tamaño que necesita el caño corrugado que va a pasar todo entre estas dos maderas a unos 55 centímetros exactos desde el piso para la conexión eléctrica es importante tomar la medida para después cuando nosotros montemos los muebles no poner justo de casualidad algún tornillo que perfore esto y haga que los distintos cables queden perforados y hagan un cortocito quizás algunos se preguntan por qué pusimos estas dos horizontales y estas verticales en vez de poner quizás tres horizontales hay una razón estos tornillos lo que hacen es impedir que esta madera se mueva así pero tiene un pequeño juego hacia arriba y hacia abajo pequeñísimo estas trabajan al revés impiden que se mueva vertical porque este traba este este traba este pero tienen un pequeño juego así y esta igual que la de arriba entonces la de arriba la del medio y la de abajo trabajan en conjunto esta impide el movimiento vertical y estas dos impiden el desplazamiento horizontal todo pensando en que el motorhome se va moviendo va torsionando entonces tratar de darle el mejor sostén posible ahora sí paso siguiente para ir levantando el revestimiento estamos cortando unos listones verticales aislamos colocamos el listón con los mismos tornillos pero antes vamos a ir pintando acá yo hasta pintando la parte de abajo de la ventana que va a quedar tapada de manera que de afuera se vea como que está cerrado tapado vamos a poner doble aislante acá porque es vidrio y después ponemos los listones verticales creo que salió en el video cuando me pegó una mosca la nariz pero no sé salió eso le vamos a dar dos manos de pintura acrílica negra para que cubra bien como quedó aquella y después le voy a pasar una mano de barniz que se ven a la noche y después por favor En esta parte que está el vidrio que pintamos de la ventana y acá está la bagueta en donde va a ir esta que es horizontal no hay forma de agarraba contra la bagueta esta de aluminio entonces decidimos colocar dos punta mecha en los extremos y para que esto no se mueva para adentro y para afuera dos soportes verticales con tornillos desde arriba y después acá un tornillo puesto en diagonal de manera que acá esté bien el soporte hecho para abajo y para adentro y para afuera casi no se mueve no se puede pegar acá en la bagueta algunos nos dijeron pegarlo pero no sirve de nada tiene mucha presión y se va a terminar despegando ahora sí últimas tres maderas al fin terminamos de poner todos los soportes para el recibiento lateral así que ahora me peino un poco me arreglo damos vuelta al bicho para que tenga mejor iluminación y le mostramos cómo quedó hasta acá la primera parte del armado de los laterales quedó bueno no quedó prolijo quedó hermoso quedó aislado estamos contentos la perica está allá atrás de cámara a continuación vamos a empezar a poner todo lo que es la aislación eléctrica y después finalmente vamos a levantar el revestimiento final esperamos que les haya gustado nosotros acuérdense que estamos planeando viajar con siete animales tres perros tres gatos y un conejo así que si nos quieren seguir en esta locura en todos los vídeos que vamos a ir subiendo de el armado de la conversión del motorhome y bueno después lo que venga donde viajemos se pueden suscribir ponganle mucho al vídeo pueden comentar mandar buena onda y nos veremos en el próximo vídeo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina